0.00054 más 0.00967 primero voy a convertir una de estas dos cantidades a notación científica de preferencia me voy a tomar la cantidad más grande en este caso es la segunda, es decir 0.00967 ahora un número de notación científica debe de estar expresado entre 1 y 10 si puede ser el 1 pero no puede ser el 10 entonces para que esta cantidad sea un número entre 1 y 10 debemos de recorrer el punto decimal 3 lugares hacia la derecha es decir 1, 2, 3 el punto decimal se va a trasladar acá para tener la cantidad de 9.67 como esta cantidad va a ser un número en notación científica va a estar multiplicado por una base 10 ahora vamos a utilizar esto que tenemos acá arriba como a partir del punto decimal nos recorrimos 3 lugares hacia la derecha el exponente de la base 10 va a ser 3 negativo es decir menos 3 y lo voy a encerrar en un paréntesis ahora escribo el signo positivo ahora para poder sumar cantidades en notación científica los exponentes de la base 10 deben de ser iguales es decir esta cantidad debe de tener por exponente de la base 10 esta misma es decir tiene que tener por 10 a la menos 3 y para eso lo voy a escribir acá abajo para realizar movimientos ahora como el exponente de la base 10 es menos 3 es decir es negativo 3 me voy a mover a partir del punto decimal 3 lugares hacia la derecha es decir 1,2,3 el punto decimal se va a trasladar acá es decir tenemos 0.54 por 10 a la menos 3 y lo voy a encerrar en un paréntesis bien chavos una vez que tenemos las cantidades expresadas con la base 10 exactamente igual ahora si podemos realizar la suma 0.54 más 9.67 es igual a 10.21 por 10 a la menos 3 ahora chavos recordemos que el resultado de notación científica debe de estar expresado entre 1 y 10 si puede ser el 1 pero no puede ser el 10 como en este caso entonces vamos a utilizar esto que tenemos acá arriba a partir del punto decimal nos vamos a recorrer un lugar hacia la izquierda para tener la cantidad de 1.021 por la base 10 ahora como nos movimos un lugar hacia la izquierda a partir del punto decimal vamos a tener como exponente un más 1 y ese se lo voy a sumar al menos 3 menos 3 más 1 es igual a menos 2 por lo tanto chavos el resultado de realizar la suma de estas dos cantidades es igual a 1.021 por 10 a la menos 2 más 2 más 1 más 2 más 3 más más Gracias por ver el video.